El nacionalismo, poco más o menos, con mayor o menor precisión, ya se sabe lo que es, puesto que sabemos lo que fue Hitler y Mussolini, nacionalismo, franco, nacionalismo, y sabemos lo que es Arturo Mas, nacionalismo, y lo que es el separatismo catalán, nacionalismo, y el separatismo escocés, nacionalismo, y el canadiense, nacionalismo. El nacionalismo ya sabemos lo que es, es la aspiración a un Estado propio, a separarse de un Estado en el que está integrada una región, que quiere ser nación y no región, y promueve una lucha, generalmente larguísima, para llegar a tener mayoría y someter a la ley de la democracia las decisiones que no son decidibles por la democracia, porque no son sujetas a la libertad humana, como es la cuestión de la diferencia entre región y nación. Para entender estos conceptos, a Pedro, que ha llegado un segundo antes y me dijo esta pregunta, le ha aclarado muchísimo la brevedad con la que he distinguido la diferencia entre Estado, nación y región. La región fue estudiada y fue ensalzada muchísimo, es decir, en la patria pequeña, la patria local, la región, la ciudad, el sitio natal. Eso ha sido siempre ensalzado por la extrema derecha, especialmente la francesa, y especialmente por Morras. Charles Morras tiene un sistema bastante coherente, pero de extrema derecha, claro, de derecha a extrema, para descansar el máximo poder en la descentralización administrativa basándose en las unidades regionales, que son aquellos territorios o comarcas que se distinguen de los demás, no por su historia, que suele ser común, sino por la geografía o por los accidentes topográficos, ríos, montañas, subminas, fertilidad, es decir, por recursos. Pues Morras, en el famoso libro que se llama Encuesta a la Monarquía, pues en esa famosa encuesta, pues insiste mucho en el tema de la regionalización. Tocqueville, muchísimo más inteligente y mucho antes que Morras, hizo, sin embargo, una observación muy, muy sagaz, que aunque él estaba a favor de la división de poderes, que es cuestión distinta de la separación, la separación de poderes la debemos, el original hay, a John Locke, porque Montesquieu, aunque habla de la separación de poderes, de lo que habla es más bien del equilibrio, para que no prevalezca uno sobre otro, pero el que teoriza sobre la división de los poderes, que entonces eran tres, porque en lugar del judicial, que nunca fue el poder para Montesquieu, se hablaba del poder federativo, que era el poder internacional, pues es Locke. En cambio, Tocqueville, que teorizó muy bien sobre la división de poderes, se refería a que él estaba favorable a que toda aquella dimensión del poder que fuera divisible se dividiera, pero se refería al poder territorial, al regional, pero nunca llegó Tocqueville jamás a confundir región y nación. Después, en la literatura jurídica y filosófica del siglo XX, fue Carrey, Morbus de Carrey, el gran tratadista de derecho público francés, mucho más que Jelinek, el de los alemanes, que muy buenos también, yo hablo de los mejores, el austriaco, Jelinek, fue Carrey, Morbus de Carrey, quien llegó a distinguir de una manera lacónica, pero maravillosa, las diferencias entre Estado, Nación y Región. En primer lugar, empecemos por la básica. La Nación no tiene personalidad jurídica. La Nación, sí, España, la Nación española, la francesa, la inglesa, la alemana, todo lo que era, no tienen personalidad jurídica. ¿Cómo van los catalanes, Arturo Mas, cómo van a pretender afirmar que Cataluña es un sujeto, sujeto, lo ha dicho el valor del sujeto, titular de derechos? Pues, ¿cómo? Para eso no necesitaría que tuviera personalidad jurídica. Porque si no tienes personalidad jurídica, no puedes ser sujeto de nada. ¿Tiene personalidad jurídica para recibir un niño? ¿Tiene? ¿Pero para otorgar, dar, en la general ventana, hipotecar? No. Bueno, pues, esa diferencia es esencial para comprender que el Estado tiene personalidad jurídica, pero la Nación no. No, digamos, la región. La región, igual que la Nación, no carecen las dos de personalidad jurídica. Entonces, ¿cómo se define a la Nación? Si no tiene personalidad jurídica, ¿qué es la Nación? ¿Dónde encuentra la personalidad? Porque es verdad que no tiene personalidad jurídica. Pero una Nación tiene personalidad política, amigo. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué la Historia otorga personalidad histórica y política a una Nación y el Derecho no? Por una razón muy sencilla. Como la Nación es indefinible en sus límites, es definible, claro, en su concepto y su extensión. Pero, conceptualmente, la Nación no puede, mejor dicho, definirse así, lo que no puede concretarse en un punto para ser centro o atributo de derechos y obligaciones. Es decir, una Nación, ¿cómo va a ser a España, Nación, sujeto de derechos y obligaciones? Imposible. Y para eso, si es que para eso se inventó el Estado. Si el Estado surge en el nacimiento como el centro de atribución de derechos y obligaciones correspondientes a la Nación, y como la Nación no tiene personalidad jurídica, tiene que crear el Estado para que la tenga, y se le dota. ¿Efectivamente que es sencillo, no? Bueno, esto no lo dice ni lo sabe casi. En España nadie. Y en Europa poca gente. Pero lo hay. Entonces, ¿cómo definimos al Estado? Uy, qué sencillo, qué bonito ahora, qué fácil. El Estado es la personalidad jurídica de la Nación. Ya está. Ahí la había intentado. Como personalidad jurídica, como puede todo, ser sujeto de derechos y obligaciones, claro. Por eso puede cobrar impuestos al Estado y la Nación, ¿no? O poner demandas. O poner pleitos. Y por eso, en Estados Unidos, veréis que todas las películas que veis judiciales, dice el Estado de Alabama contra un lado de tal. Porque es el único que tiene personalidad jurídica completa. La Nación, ¿qué es entonces? Pues si la Nación no tiene personalidad, es el objeto sobre el que el Estado, que tiene personalidad, aplica los derechos y obligaciones que en virtud de su personalidad adquiere en beneficio o en perjuicio de la Nación. Ese es el truco. Pero todavía no llega a la región. Porque para llegar a comprender estos conceptos elementales del derecho político que ninguna universidad enseña, ¿no? Y ningún catedrático sabe ni siquiera remotamente de lo que estoy hablando. Todavía no he terminado. Porque la Nación no tiene personalidad jurídica. Pero he dicho que política, sí. Porque, ¿por qué se dice entonces, se habla de soberanía nacional? Bueno, eso es la gente que no sabe de lo que habla. La soberanía no es más que para el titular, en última instancia, del poder ejecutivo. Y como decía Max Weber, el que tiene el monopolio legal de la violencia, ese es el que tiene la soberanía. Definición de Max Weber, que no es de izquierda, es de derecha, de conservador. Y es mí también. Todo, todo. El monopolio de la violencia. Ese es el titular de la soberanía. Eso la Nación no puede ser porque no tiene personalidad. Es el Estado. Bien. Entonces ya vamos avanzando. Es un Estado, tiene personalidad, tiene el monopolio de la violencia. Todo lo que hace, lo hace en perjuicio o en beneficio de la Nación. Pero la Nación no como ente abstracto. Cuidado. Eso es un... No. De la Nación concebida como el conjunto de la población. Sobre la que tiene la soberanía del Estado. Sobre ese conjunto de la población. La Nación se erige en representante, no el Estado. Cuidado. La Nación representa a los ciudadanos, no el Estado. ¿Y cómo se va a ser eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la Nación, que no tiene personalidad jurídica, sin embargo, sea la representación nacional la que pueda hablar en nombre de los habitantes de ese Estado? De los mayores de edad. Pues muy sencillo. A través de la Asamblea Nacional. ¿Por qué se llama Asamblea Nacional? ¿Por qué hubo una revolución francesa? Pero ignorantes profesores, ignorantes universidades. ¿Por qué no sacáis las consecuencias de que el abate Sieyes inventa la palabra Asamblea Nacional dentro del Estado francés? El Estado francés es la monarquía absoluta, letra semuá. Y dentro de esa monarquía absoluta, el abate Sieyes crea la expresión y la hace, Asamblea Nacional. Amigo, si hay Asamblea Nacional quiere decir que si todos los representantes de los ciudadanos de un Estado perteneciente a los límites del Estado, es decir, a la Nación, porque es un Estado Nacional, eso es evidente. Si los límites se reúnen, sus representantes en una Asamblea, esa Asamblea tiene derecho a ser llamada nacional. Pero eso no es solo una palabra, eso en España no le importa. Dicen, claro que son cortes de Asamblea, Parlamento Nacional. No, no, es que no es una palabra, es un concepto. Esto quiere decir que donde hay sistemas de listas de partidos, donde no hay representantes de los ciudadanos, sino representantes de los partidos que son órganos estatales, quiere decir que no hay representación ninguna de la Nación. La Nación Española no está representada en el Parlamento ni en la Asamblea, porque representan a los partidos que son órganos del Estado, porque no son órganos de la sociedad civil, son órganos del Estado, en la consecuencia es brutal. Los sistemas, las partidocracias, el Estado de Partido, España, Italia, Alemania, no tienen representación nacional, no tienen asambleas nacionales, no tienen más que partidos estatales, Estado, 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 es decir, en el fondo, nacionalismo. ¿Por qué? ¿Qué es el Estado Nacional? ¿El nacionismo qué fue? La confusión del Estado con la Nación. Ese es el nacionalismo. Ese es lo que tenemos hoy en España. Nacionalismo. ¿De qué vamos a extrañarnos de que Arturo Mas quiera la independencia de Cataluña, porque es nacionalista? Si en Madrid estamos dando el ejemplo del mismo. Si aquí somos del Estado todos, partidos estatales todos, financiados por el Estado todos, si aquí los contribuyentes pagan lo mismo al Partido Comunista, que a Rajoy, que a la extrema derecha, que a Blas Piñal si se presentara igual, le pagamos todos. Eso es el Estado, porque es el sujeto de obligaciones y derechos, es el Estado el sujeto de los impuestos, el que puede hacerlo. La nación no. Por eso es un desastre el sistema europeo. De ahí la decadencia europea. Desde la Guerra Mundial, Europa no puede levantar cabezas, no puede. Solamente Inglaterra la mantiene a flote, porque no perdió la guerra. Y Francia hace pinitos para respirar aire limpio y no hundirse en la porquería, porque de gol hizo una reforma muy buena, que le permitió estar con dignidad y orgullo en la escena internacional. Pero tampoco creáis que en Francia hay democracia plena. Primero, porque los partidos están pagados por el Estado. Ojo, cuidado. Eso tiene que estar prohibido tajantemente en una democracia. Porque los partidos tienen que representar a la sociedad política. Y la sociedad política tiene que ser una emergencia, una salida, una excrescencia, en el término literal de la palabra, no sucio, una excrescencia de la sociedad civil. La sociedad civil es la sociedad productiva, la corriente, la consumidora. En Alemania se llama burguesa también. De esa sociedad civil, cuando hay libertad, tiene que salir una parte pequeña que forma la sociedad política, que ya es de orden voluntario. Mientras que la primera, la sociedad civil es una comunidad civil. No es sociedad civil. Se le llama sociedad civil por copiar a Hegel y a Marx. Pero no es sociedad porque es comunidad civil. España no es una sociedad civil. Es una comunidad civil. Porque no es una comunidad militar ni eclesiástica. Hubo un tiempo en que era la iglesia, o los militares los que daban el carácter a la sociedad. Pero hoy no. España es una comunidad civil. Pero se le llama sociedad, de acuerdo. A condición de que hagamos enseguida la distinción entre sociedad civil, que es la productiva y consumidora, y sociedad política. Que aquella parte pequeña de la sociedad civil, que se destaca, se separa de ella, para crear ideas políticas, crear ideologías, crear valores, que son el objetivo de los partidos políticos. Lograr esos valores, ponerlos en circulación. Y el que vence, porque convence, el que vence porque convence a la sociedad civil, pasa a ocupar transitoriamente el gobierno en el Estado. Y en tanto que el gobierno en el Estado ya puede transformar en leyes lo que él ha propuesto antes de subir a la sociedad política a sus compañeros en la sociedad civil. Esa es la realidad. Y todo lo que no sea esta realidad es falso y mentira. Y por eso no paro de denunciar y no pararé mientras me quede un solo segundo de vida de denunciar la mentira, el fraude de la organización política de España. Y que me queda, querido Bono, porque vos has dirigido esta charla, va dirigida a ti. Me queda por fin la región. Si el Estado tiene personalidad jurídica, la nación no tiene personalidad. Y por eso el Estado, la mejor definición del Estado, lo he dicho ya en Carrey, es la personificación de la nación. Ojo, cuidado. El Estado personifica a la nación. Mientras que la región no puede estar jamás personificada por el Estado. Esa es la diferencia entre región y nación. Tiene de común que la región también es una comunidad. Y en tanto que comunidad regional puede también tener su propia representación en los organismos de regulación de las normas de esa región. Y eso fue la idea de Morrash, de extrema derecha, pero bueno, pero es lícito. Pero en cambio, en tanto que región no tiene personalidad porque no está personificada ni por la nación que no tiene personalidad, ni por el Estado. Esa es la diferencia entre región y nación. A Paco le llamaba mucho la atención con el tema del idioma, entre lo que es la invasión, digamos, agresiva de los nacionalistas catalanes intentando imponer el idioma catalán en la región valenciana y cómo los propios regionalistas valencianos incluso son a veces más talibanes defendiendo una cosa como es el idioma valenciano. Sí, porque no son valores directamente políticos, son valores culturales y cada cultura tiende por sí misma a lo autóctono, a lo propio. Y sólo las culturas que se llaman imperiales que están en realidad vehiculadas por los idiomas imperiales han podido imponer la autoridad cultural a grandes extensiones de población como sucedió con España, con Francia, con Inglaterra, con Portugal. Así que los imperios coloniales representan el triunfo de la unificación que la lengua hace de poblaciones autóctonas de distinto origen idiomático.